Nosotros desde acá del complejo, la idea es que la situación sí que ocurre, ¿no es cierto? Pero también es que no solamente son las personas mayores las que están sufriendo este tipo de delitos, sino que puede suceder en cualquier rango etario. Eso por un lado, ¿no es cierto? Y por otro, decirles a la gente que hablen de esta temática, que esto se informe, se comunique, porque ese es un modo de prevención. El hecho de abordar en este momento esta problemática acá desde el complejo es porque sabemos que muchas personas que concurren a este espacio nos han comentado que han sido víctimas de estas situaciones. A veces les han sacado dinero, por ejemplo, u objetos de valor. Se cortó la conexión, Ariel, si nos estás escuchando. Se acaba de cortar. Así que vemos si podemos retomar nuevamente. Ahora sí estamos volviendo. Porque es una forma de prevención, te voy a decir, el hecho de saber, de informarse. Y bueno, y que no le sucede aún a una persona en particular, sino que le está sucediendo a mucha gente de la ciudad. Seguramente si nos ponemos a hablar con algún vecino, con algún compañero de trabajo, o conocen a alguien o les ha sucedido este hecho. Entonces, bueno, frente a la contundencia de esta situación, eso nos parecía que ameritaba pedirle a los medios, pedirle a la comunidad que se siga hablando del tema, que sigamos teniendo cuidado con estos llamados. No generar temor, ¿no? Porque eso también es importante, porque el teléfono es un elemento de comunicación. Pero tener ciertos resguardos. ¿Cuál es la modalidad que utilizan los delincuentes? Mira, modalidades en este tipo de delitos yo creo que hay múltiples. Y acá hay un factor tiempo, ¿no es cierto el factor tiempo? La modalidad se utiliza y cuando te das cuenta ya pasó. En este momento lo que las personas nos informan acá en el complejo es llamados a las 4 o 5 de la mañana y que a algún hijo, a alguna hija le ha sucedido algo. Y hablan, digamos, como si fuera el hijo o la hija, diciéndole que no pueden hablar o porque tienen la boca herida o porque tienen el barrijo o porque están detenidos y están con en conmoción. Por lo tanto, no es la voz tan parecida. Pero a alguien que se levanta a 4 o 5 de la mañana, escuchas que a tu hijo o a tu hija le sucede eso, realmente ya existe un impacto. Entonces, esa es un poco la modalidad que en este momento se está usando. ¿Y por qué nosotras hacemos hincapié en esto de las personas mayores? Porque básicamente es un rango etario donde se tiene hijos, donde se tiene hijas, ¿no? Seguramente esto no le va a suceder a alguien de 30 años. Entonces, por eso es que decimos, este tipo, esta metodología es para un grupo etario. Seguramente hay otro grupo etario que sufrirán otro tipo de estafas, ¿no? Porque tampoco queremos plantearlo a las personas mayores como vulnerables, como que se dejan engañar. No, esto le sucede a cualquier persona, a cualquier edad y con diferentes metodologías. Eli, ¿cuáles son las recomendaciones o el análisis también que ustedes han hecho puntualmente como para dejar este mensaje a la comunidad? Bueno, en síntesis, esta comunicación que se lleva a cabo donde existe un delito virtual es un juego de manipulación que realiza la persona, una manipulación psicológica, donde juega con las emociones de la persona que recibe la llamada, donde se da una situación para generar miedo, generar confusión, donde se da un desequilibrio de poder, donde la persona que realiza la llamada, el manipulador, intentara controlar y dominar a esa persona, ¿no? Entonces, en ese punto es muy importante identificar y ser consciente que es un relato plagado de mentiras, que tienen un objetivo muy claro, que en este caso generalmente es sacar el dinero de la persona. Entonces, hay que cortar con esa comunicación. En el momento que recibe uno la llamada, ya en la comunidad está circulando, como dice mi compañera Nancy, el tipo de relatos que se dan, que son bastante similares unos de otros. Entonces, identificar el relato y no engancharse en ese juego que realiza el manipulador y cortar la llamada. El juego de la manipulación, en la mayoría de los casos, lo logra hasta que empiezan a solicitar dinero y ahí la mayoría se da cuenta de que se trata de un intento de engaño. Pero la primera etapa, que es manipular, lo logra. Exactamente. Entonces, lo antes posible es cortar esa comunicación y poder, entonces allí, en el corte de la comunicación, logran establecer contacto con los familiares, con los vecinos, no quedarse solo con la situación. Porque uno de los objetivos de la persona manipuladora, cuando dice, no se tiene que comunicar con ningún otro teléfono, el objetivo es aislar a la persona y dejarla en una situación de vulnerabilidad. Entonces, en ese caso, no seamos obedientes a esto que nos dicen. Llamemos a las personas, llamemos a las personas de confianza, vecinos, familiares, amigos, para que nos contengan y que nos digan, estás siendo víctima de un secuestro virtual. ¿Qué es la violencia?